Llegan las fiestas y con ellas las cajas navideñas Jiré. Cuatro opciones con los clásicos productos Jiré para la mesa navideña acompañados por primeras marcas. Ideales para comercios, empresas y particulares. Los que saben, eligen las cajas navideñas Jiré. Pedí la tuya al 03472 455 496 o en 9 de julio de Maipú, Marco Juárez. Enviamos a domicilio a toda la región con transporte propio.